El 28 de febrero de 1957, después de varios años de esfuerzos por parte de profesionistas, empresarios, intelectuales y estudiantes, originó que el primer gobernador del estado, Braulio Maldonado Sandés, promulgara la ley orgánica que estableció formal y oficialmente lo que hoy conocemos como nuestra Universidad Autónoma de Baja California. La UABC comienza originalmente compartiendo espacios en el edificio de la entonces Escuela Cuauhtémoc, hoy la Casa de la Cultura, en la ciudad de Mexicali en mayo de 1958. La UABC expande sus influencias a la ciudad de Tijuana en 1959 y a la ciudad de Ensenada en 1960. A partir de los años 60, la UABC comienza una evolución de desarrollo por toda la región estatal. La Universidad Autónoma de Baja California es sin duda la institución de educación superior más importante del estado de Baja California. Un estado en constante crecimiento donde el desarrollo industrial y comercial son el pilar de la economía. Por lo tanto, ante estos retos, requiere de profesionistas de gran nivel. Así, la UABC tiene presencia en sus cinco municipios, Mexicali, Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada. La Facultad de Arquitectura y Diseño de la UABC fue creada en el año de 1969, ofertando la carrera de arquitecto, por lo que el pasado 6 de octubre de 2014 cumplió 45 años con un desarrollo ininterrumpido en sus funciones de docencia, investigación, extensión de la cultura y los servicios a través de la vinculación. Por ello, es considerada la unidad académica de mayor relevancia en formación de los arquitectos en todo el estado. Actualmente, además del programa de arquitectura, ofrece las carreras de diseño gráfico y diseño industrial a nivel licenciatura y en posgrado, la maestría en arquitectura y la maestría y doctorado en planación y desarrollo sustentable. Contando con una población de más de 1.500 alumnos y 186 docentes, para el desarrollo de la investigación cuenta con dos cuerpos académicos consolidados y uno en consolidación, con líneas de generación y aplicación del conocimiento en las áreas del diseño ambiental, la planeación urbana regional sustentable y el diseño arquitectónico y paisaje. El Programa Educativo de Arquitectura tiene el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior desde 1995 y ha sido acreditado como Programa de Calidad por parte de la Asociación Nacional de Programas de Arquitectura y Diseño del Espacio Habitable en los años 2004, 2009 y 2014. Asimismo, los programas de posgrado de la Facultad cuentan con reconocimiento en el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT. Por ello, la Facultad de Arquitectura y Diseño cuenta con el respaldo y reconocimiento de la sociedad baja californiana como una unidad educativa de solidez y prestigio en la formación de profesionales de la arquitectura y áreas afines. Bajo el auspicio de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, ACINEA, la Universidad Autónoma de Baja California, organiza y tendrá el honor de recibirlos en el 27º Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura en la Ciudad de Mexicali del 17 al 24 de abril de 2015. Hagamos de este Enea un espacio que nos acerque a la reflexión y propuestas en torno al tema del desierto, a la ciudad de la historia al presente. ¡Gracias! ¡Gracias!